Deja de correr Vamos a cambiar, ya no puedo más Pido por favor que me escuches bien Para que tú puedas cantar Ese sueño que no contás Esas penas que no gritas Tantas cosas que guardas tú Están adentro de ti Pronto van a ver que tengo razón Cuando digo que esto terminó Para bien de nosotros dos Música 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 Esas penas que no contás Música 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 Pronto van a ver que tengo razón cuando digo que esto terminó para bien de nosotros dos, para bien de nosotros dos. Gracias por ver el video.